Nombrar las siguientes moléculas Bueno, hoy les traigo un truco de cómo nombrar una molécula fácilmente Tras haberla dibujado como se explicó en un video anterior Ya solo seleccionamos la molécula que hemos dibujado La seleccionamos Nos vamos a Tools, Generate, Name for the Structure Y tenemos el nombre Como podemos ver acá tenemos un nombre un tanto complejo de una molécula Y ya lo nombramos fácilmente Así, por ejemplo, si nos dan una molécula y desconocemos el nombre Solo basta con dibujarla Lo dibujamos y tenemos un nombre Ahora, si el nombre sale en inglés Nos vamos al traductor Y acá tenemos el nombre Nos vamos al drag, A, B Y podemos escribir Arrastramos el K para ordenarlo Y tenemos el nombre un tanto complejo Si les fue de ayuda, suscríbanse, denle like Y eso es todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!